Bien, parece que me agarraron asando batata, como dicen. Sí, yo no lo tenía pendiente. Pero, miren, gracias a Yerian, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar hasta ustedes en este programa tan visto, tan popular, un programa que impacta significativamente en toda la región. He recibido muchas buenas vibraciones con relación al programa en lugares como Samaná, en las terrenas. Bueno, solo tenemos un gran público por ahí y gracias a ellos por eso. Miren, yo no sé qué está pasando, no sé qué está pasando en Latinoamérica con relación a cómo se vienen desarrollando los asuntos. Hemos visto, yo decía aquí en un comentario pasado, acerca del tema de las crisis de las fronteras, lo que está ocurriendo entre una parte de Europa, no es muy grande, pero sí hay un par de casos también, pero sobre todo están los casos de Latinoamérica. Latinoamérica pasó a partir del descubrimiento, luego cuando comienza el proceso de democratización de esos conglomerados humanos, de esas sociedades, de esas naciones, la incidencia de grandes nombres en la historia, de grandes héroes que lograron liberar del yugo en que lo mantenían las potencias del momento, que en ese tiempo eran Inglaterra, Holanda, España, etcétera, para convertirlo en sociedades democráticas. Luego vino un periodo donde la tiranía, el autoritarismo se concentró en toda Latinoamérica. Recuerdo en el caso del general Rosas, que fue tirano colombiano, que provocó su gobierno, su tiranía, que el gran escritor brillante, pluma latinoamericana, que era Jesús María, José María Vargas Vilas, se autoexilara en París. Y como era un personaje ya muy conocido, había escrito ya a ese momento, cuánto había escrito, déjame ver, debía haber escrito el 60% de su producción literaria. Estamos hablando que había escrito unos 20, 25 libros. Este autor, conocido a nivel mundial, sobre todo por su lenguaje cervantino, sobre todo por un lenguaje depurado, tipo, y además unas críticas muy cáusticas. Él se retira a un exilio voluntario en París. Oiga, ¿dónde se fue? Un exilio voluntario a París. Hasta yo me atrevería a irme ahora mismo a París en un exilio voluntario. Pero bueno, lo que le quiero relatar es que él, como afamado periodista y escritor, le abrieron las puertas en el periódico más importante de Francia, que era Le Monde, como se escribe. Y en Le Monde, él escribía todos los días, todos los días, todos, escribía un artículo en contra del tirano de su país, de Rosas, del general Rosas. Y cuando lo mataron, solamente en la columna, en la parte del periódico donde salía su artículo, escribió una sola frase que decía, mi pluma lo mató. Mi pluma lo mató. Eso, para mucha gente dirá, bueno, pero señores, el periodismo, el periodismo bien llevado, y el periodismo llevado sobre la estructura de la verdad monda y lironda, de la verdad cierta, no la verdad de ahora, no la posverdad, porque es una verdad que te conviene, sino la verdad, verdad, o la verdad que todo el mundo acepta como tal, porque cada quien tiene su propia verdad. Por eso es que ha surgido esto de, este tipo, este nuevo tipo de verdad. Y así como él, así como él, hay otros periodistas que han sido afamados y que han logrado hacer cambios, como el caso de, ya yo había mencionado acá, el caso de Esmil Solá y aquel famoso libro que luego escribió, que fue una serie de artículos sobre el capitán Dreyfus, que luego tituló Yoacus. Así por el estilo. Pero bueno, Latinoamérica, después de esa fase, llegó la fase revolucionaria, la fase en que comenzaron los movimientos, sobre todo cuando comienza el manifiesto comunista a diseminarse por toda Europa a principios, a finales del siglo antepasado y principio del pasado, del pasado siglo XX, el manifiesto comunista que comenzaba diciendo un monstruo ha copado a Europa, que era el comunismo, y que fracasó porque se aplicó de manera contraria a lo que Marx había preconizado. Marx entendía que el comunismo que él preconizó en sus tesis económicas y políticas debía comenzar por una nación en un estado de capitalismo. Es decir, Marx planteó que donde debía comenzar el sistema que él visualizaba era precisamente por Estados Unidos, que era la única nación del mundo que era un capitalismo real, como él lo visionó, como él lo visualizó. Y no fue así. Comenzó por una nación agrícola, por una nación que lo único que tenía era que era muy grande, pero era tan pobre en términos económicos como cualquier otra nación de Latinoamérica, por ejemplo, y dedicada exclusivamente a la agricultura, más que cualquier otra cosa. Luego es que viene el desarrollo de Rusia, por la impronta de un hombre que fue Vladimir Yelit Lenin, que en el 17 logra el crossover. Pero eso provocó que nunca el comunismo como tal se aplicara. Siempre lo que se conoció, lo que se aplicó fue el paso previo, que era el socialismo, que era como una especie de crossover, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? Latinoamérica estuvo también metida en ese... Y hoy día estamos viendo la lucha, una lucha que para mí no tiene sentido, y es la lucha entre la derecha radical, la derecha más radical, y una izquierda que todavía ni siquiera sabe para dónde va como izquierda. Por ejemplo, lo que está pasando en China se refleja en esos países que tienen ese régimen o que se inclinan a ese régimen. Está pasando, por ejemplo, en Cuba. Cuba no sabe cuál es el sistema económico que está aplicando, porque desde el punto de vista político tiene una visión política, pero desde el punto de vista económico actúa de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que determina la política? Es la economía. El propio Carlos Mar lo planteó, y él decía, su sistema era muy sencillo. La economía es la infraestructura y lo social y jurídico es la superestructura. Pero ¿a dónde que descansa esa superestructura? Es en la estructura económica. Lo que quiere decir que si usted tiene una economía de mercado, usted no puede pensar como un comunista. Y eso está pasando en China. No sé si te está dando cuenta. Es como que ellos no admiten cambiar de ideología, pero llegará un momento en que tendrán que hacerlo. Ellos no admiten que generalmente son capitalistas. Exactamente. Es como, somos capitalistas, pero decimos que somos comunistas. Somos capitalistas, pero no lo creen. Exactamente. O sea que es una situación terrible. En Cuba se está dando un movimiento interesante, señores. Yo digo, miren, yo soy una persona que admiro a Cuba de todo corazón. Primero porque no soy un fanático, nunca lo he sido. En mi época de muchacho era comunista, pensaba como tal. Me leí todo lo que me cayó a la mano sobre el tema. Y luego comencé a hacer una serie de reflexiones y de cambios estructurales en mi pensamiento social y político y abandoné la posición definitiva con relación a ese tema. Yo digo, como dicen algunos, creo que esto fue, según dicen Emanuel Kant, yo no tengo confirmado eso, que dijo que, que dijo que si a la, el que, el que es comunista, no creo que fuera Kant, pero bueno, alguien dijo que el que era, el que no era comunista a los 20 años no tenía corazón. Si lo sigue siendo a los 40, no tiene cerebro. O sea, es muy duro, es muy recio eso. Pero indudablemente que cuando usted analiza los países que abogan por ese socialismo, por ese socialismo, y usted busca cómo están, y usted busca, usted hurga en lo más profundo de sus concepciones y sus criterios, usted se da cuenta que todavía se mantienen echándole la culpa o a los españoles como el buen indio o a los gringos como el buen revolucionario. Nosotros los latinos tenemos que quitarnos, desembarazarnos de eso, quitarnos ese traje. Nosotros no podemos seguir viviendo, echándole la culpa de nuestros males, de nuestras propias incapacidades al gringo norteamericano. En principio el capitalismo y el comunismo no es malo, pero yo creo que solamente debe estar circunscrito a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, es decir, salud, educación, alimentación, vivienda, más no así con relación a la riqueza. Si usted trabajó para ser rico y aquel no quiso trabajar, aquí solamente se quedó para vivir en lo normal, ¿verdad? Problema de él. Entonces ahí es donde yo creo que radica el problema del comunismo y del socialismo. Mira, hay una anécdota interesante con relación a eso que tú dices. Cuando Pablo Neruda, que ya era una figura mundial y sus libros producían muchísimo dinero, decidió comprarse una isla. Te estoy hablando de un miembro del comité central, del comité político del Partido Comunista Chileno, o sea, estamos hablando de un dirigente de izquierda comunista. Y se compró una isla en el Pacífico, Isla Negra. Una isla, un islote fue básicamente. Y de ahí escribió muchísimas de sus obras. Y entonces lo criticaron, lo acabaron, sobre todo la derecha. Mira, el comunista comprando una isla, parece un millonario. Y él le dijo una simple frase, corroborando eso que tú acabas de decir. ¿Y en qué manual de comunismo dice que si un comunista se gana su dinero honradamente, no puede invertirlo en lo que le da la gana? Claro, pues. Oye, no, no, ni trabajar solamente para el día a día, no necesariamente. Oye, le cayó la boca a todo el mundo, es verdad. Ustedes son capitalistas, eso es lo que ustedes quieren, que la gente compre, que haya una sociedad de consumo. Entonces yo lo que acabo de consumir, comprándome un lugar para mí, para yo seguir haciendo mi trabajo, punto. Oye, me le cayó la boca a todo el mundo. Pero la verdad es que Latinoamérica tiene que, nosotros los latinoamericanos tenemos que ver. Miren, le decía antes, ya me está haciendo seña el chamo, ese madurita es terrible. Miren, está pasando en Cuba un acontecimiento interesante, se están dando protestas. Cuba, a quien yo admiro y respeto y quiero que el lado seguimiento de hace muchos años, tendrá en algún momento que cambiar su modus operandi en la política, en las concepciones y en los derechos de la gente. La gente tiene derecho a protestar y a no estar de acuerdo con lo que tu gobierno hace. Entonces eso tendrá obligatoriamente que cambiar. Y si no, si no hay una apertura, si no hay una distensión, Cuba está expuesta a una situación más grave. Eso es lo que yo vislumbro y pienso que puede pasar. Muchas gracias.